La objeción fiscal al gasto militar es una herramienta, una práctica de desobediencia civil que lo que busca es cuestionar el uso de los presupuestos generales del Estado para gasto militar. La objeción fiscal al gasto militar es un acte de desobediencia a la despesa militar dentro de los colectivos o dentro del movimiento antimilitarista. Forma parte de una de las acciones que ha hecho durante todo el tiempo que lleva la campaña FENSE. Lo que como ciudadano tenemos más a mano es el vínculo por el que yo personalmente puedo decir no a la guerra. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente... La objeción fiscal al gasto militar nace en el Estado español a principios de los años 80 en el marco del movimiento anti-OTAN. Ya existía en otros países, por ejemplo en Alemania, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, siempre ha habido movimiento que cuestiona el dedicar de presupuesto público al gasto militar. Los payasos activistas también denuncian el presupuesto del ejército, 31.000 millones de euros, el tercero más importante del Estado. Gracias a todos nuestros conciudadanos por dar 750 euros de sus impuestos anuales a las farsas del orden y a las farsas armadas. Los movimientos antimilitaristas han mantenido a lo largo de todos estos años esta campaña para cuestionar el gasto militar. La lucha de los antimilitaristas fue un movimiento de desobediencia civil inédito en Europa. En 1992 se declararon más de 40.000 objetores. En 1997 fueron 130.000. El ejército se quedó sin soldados. Cerca de 2.000 insumisos fueron condenados a penas de prisión. No quiero que decidieran por mí en los mis dinero y que los utilicen para financiar guerras al mundo. Y concretamente, además, como mujer, creo que no quiero contribuir a ninguna guerra, que lo único que hace es utilizar a las mujeres como arma de guerra. En esta situación actual en la que estamos en España, pues consideramos del todo improcedente que se gasten 30.000 millones de euros este año a gasto militar cuando hay problemas con ocupación, problemas con conservación de medio ambiente, problemas con sanidad, con educación, cantidad de cosas que tienen presupuesto deficitario, para qué gastar dinero en favorecer a la industria armamentística local o comprar armas a industrias extranjeras, material que no se va a utilizar y que nos defiende de un peligro que realmente consideramos que es menos real que el que estamos padeciendo. ¿Qué hace el Estado español con el dinero que destina a gasto militar, con esos 30.000 millones de euros que anualmente destina a gasto militar? Pues hace cosas como financiar la industria naval que hace barcos de guerra que han sido recientemente contratados por Arabia Saudí, ¿para qué? Pues para bombardear Yemen. O sea, cosas tan materiales, tan de guerra directa presente como esas, están siendo financiadas con nuestros impuestos. Una persona que quiere hacer objeción fiscal al gasto militar a través de la declaración de renta, lo que hace es consultar cuál es el gasto militar del Estado español. En concreto, en este año, el Estado español va a gastar aproximadamente unas 725 euros por cada persona, por cada habitante del Estado español. Así, por ejemplo, si yo soy una persona que vive sola, puedo objetar hasta 725 euros diciéndole al Estado no gaste de mis impuestos este dinero en gasto militar porque yo lo voy a utilizar para un gasto social que produce más beneficio que el gasto que usted le quiera asignar. Cuando empieza la campaña de la declaración de la renta, a mí, a través de mi móvil, Hacienda me manda un mensaje como que ya tengo disponible la declaración de la renta. Hasta ahí todo correcto, tú te vas a tu ordenador personal que tienes en casa y abres tu número que te dan una clave Hacienda, con tu clave, te vas a la página de Hacienda donde tú entras y haces tu declaración de la renta. Y llega la casilla 548, que es donde tú puedes hacer el desvío de la cantidad de dinero que tú quieres hacer en la declaración al gasto militar. Tú pones la cantidad que quieres objetar, 100 euros. Esa casilla veréis que tiene un epígrafe que no pone objeción fiscal al gasto militar, no importa. Tú pones ahí tus 100 euros y acabas tu declaración de renta. La envías y la declaración, digamos, la objeción fiscal a través de tu declaración está hecha. Esto se complementa registrando en Hacienda una carta dirigida al ministro de Hacienda donde explicas lo que has hecho a través de tu alteración de la declaración de renta y con una copia del justificante bancario del ingreso de esos 100 euros a ese otro colectivo alternativo que tú quieres fomentar su actividad detrayendo ese dinero de los gastos militares. Con eso está tu declaración completada y tu objeción fiscal al gasto militar hecha. La objeción fiscal no es una cosa difícil de hacer, voy a decir, es sencilla, es un acte de conciencia siempre, voy a decir, muy simple y yo creo que sí que se lo recomienda a todo el mundo, creo que es que no es difícil. A nivel práctico, toda la documentación necesaria para practicar la objeción fiscal se puede consultar en la página web www.nodo50.org.objeciónfiscal. Ahí está tanto conexiones al tutorial para realizar esta alteración de la declaración de renta como el documento tipo para enviarle al ministro de Hacienda y toda la información asociada necesaria. Las consecuencias a las que puede llegar hacer la objeción fiscal al gasto militar son mínimas. Puede ser que la delegación de Hacienda correspondiente te envíe un requerimiento diciendo que tú has hecho una cosa que no está permitida y que por tanto devuelvas ese dinero que tú has desviado a otro destino. Tu respuesta a eso puede ser unas alegaciones diciendo que tú lo has hecho efectivamente en el ejercicio de tu libertad de expresión y tu libertad de acción porque estás en contra de ese uso militarista de los impuestos y que por tanto no lo quieres devolver. En eso se entra en un juego de reclamaciones, alegaciones y ahí cada persona o colectivo de personas decide hasta dónde llegar. En concreto aquí en Valencia nos hemos reunido cinco personas que hemos sido recientemente requeridas por Hacienda para pagar ese dinero que desviamos en años anteriores y le estamos diciendo que no lo vamos a pagar porque estamos haciendo un ejercicio de desobediencia civil para cuestionar ese uso militar de los impuestos. Yo porté, no recuerdo exactamente, pero estoy segura que entre 15 o 20 años fent la campaña de obsesión a la despesa militar y no tengo un mal en la vida que ha problema, voy a decir, no me han... no han atado a la preso, no tengo que pagar ninguna multa espectacular, o sea, res. Que no existe sanción, sino que simplemente existen unos intereses de demora. Si tú, por ejemplo, objetas 100 euros y tú cuando Hacienda te reclama pagar esos 100 euros, tú alegas y dices no los pago porque hago desobediencia civil, en concreto a través de la objeción fiscal al gasto militar y no estoy dispuesto a pagarlo, te volverá otra citación y esto irá aumentando por intereses de demora. De manera que esos 100 euros originales igual se convierten en 110, 115 euros al final de este recorrido de alegaciones y contraalegaciones. Por tanto, las consecuencias económicas son mínimas. Es más, como tú puedes objetar desde un euro hasta estos 725 euros por cápita que de los impuestos van al gasto militar, lo más importante es el hecho de la objeción porque pone encima de la mesa el cuestionamiento del destino de los presupuestos generales del Estado. De esta manera estamos pidiendo participar en decidir cuáles son los gastos prioritarios. Animar a la gente a que hiciera la objeción fiscal porque es más el susto que tenemos cuando oímos la palabra Hacienda que en realidad lo que supone quitar 5 minutos de tu tiempo y hacerlo. Y tiene un interés colectivo, yo le recomiendo a todas las personas que lo hacen, genera buena energía y no hay que estar ahí. Cualquier persona que quiera asesoramiento directo para hacer la objeción fiscal al gasto militar puede consultar a un correo electrónico que es retirada.pangea.org y ahí le asesoraremos directamente en su caso concreto para que no tenga ningún problema.